Ahora, tendría que tener cuidado porque tengo que poder regresar. Oh no, me voy a perder. Encontré sandías. Bueno, sí, yo tenía sandías también allá arriba, planté sandías. Pero nunca está ahí más. Oh, hay un montón ahí acá. Ay, qué bonitas. Sí. Sí, 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 está precioso. Como que combinan re bien las sandías con la selva. Se ve qué bonito. Estos árboles tendrían que tener coquitos. Ahí está. Los coquitos estos los de cacao para hacer después galletitas. Con esto vamos a hacer galletitas después. Les haré unas galletitas. Sí. Gracias.